¡Vamos! ¡Adelante vamos también! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dande! ¡Marquen a una! ¡Allá! ¡Mirá! ¡Lara! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos, Cap! ¡Vamos, Cap! ¡Vamos, Cap! ¡Vamos, Cap! ¡Vamos, Cap! ¡Vamos, Cap! ¿Qué pasa, Delfi? ¡Delfi! ¡Delfi! ¡Hace vuelta, Delfi! ¡Aca! ¡Vení más! 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 ¡Aca, Delfi! ¡Delfi! ¡Delfi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Marela! ¡Dale conden fuerte! ¡Dale conden! ¡Ahí vamos! ¡Para el otro lado, Chubis! ¡Jaquia! ¡Sofia! 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 ¡Sof ¡Suscríbete! 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 Dale Sofie, ¡cártela! Dale Sofie, ¡cártela! Bien, bien, bien. Dale Sofie, dale. Dale Sofie. ¡Abranta una, Ana! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, Sofie! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale Catina! ¡ ça va bien! ¡Vale,idingo! ¡Está bien! ¡Vale Sofie! ¡Vale Sofie! ¡Dale Sofie! ¡Está bien! ¡Vale Sofie! ¡Vale! ¡Vale Sofie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos abajo! ¡Dale, ¡dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, ¡dale! ¡Dale, copia! ¡Metete, UMA! ¡Allá! ¡UMA! ¡Cante fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Antonio! ¡Dale, dale, dale! ¡A mí, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A mí, dale! ¡Dale, dale! ¡Ciara! 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 ¡Para las pujas! ¡Arriba! ¡Cande! ¡Cande! ¡Acá, a mí! ¡Date vuelta, Cande! ¡A mí! ¡Yuli, vení! ¡Mirá! ¡Acá! ¡Marcá a ella! ¡Marcá a ella! ¡Vamos! ¡Dale, Cande! ¡Dale, Cande! ¡Fuerte! 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 ¡Mira para adelante, ¡debata la cazaTBG! ¡Dolete! ¡Bien, Cállate! ¡Sacá otra vez, dale! ¡Al lado, dale, dale! ¡Fuerte! ¡Cállate, cállate! ¡A la línea, a la línea! ¡Claria! ¡Más adelante, buscá, dale! ¡Yuli! Pelota que agarramos, pateamos fuerte, ¿sí? ¡Aguz! ¡Ahí no más, Lara! ¡Ahí no más, Lara! ¡Fuerte, Cállate! ¡Ahí no más! ¡Lara, patealo vos! ¡Patealo! ¡Pateá, Jame! ¡Ahí no más! ¡Cande! ¡Cande! ¡Ahí, mirá, metete en el área, Cande! ¡Vos no marqué! ¡Sí! ¡Cande! ¡Cande! ¡Metete! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Así, Sopi, pateale! ¡Así, Sopi! ¡Gracias, Sopi, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Chuli! ¡Tranquila, Jamin! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Vamos, pues! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien, grande! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Juli, acabe! ¡La pelota del patio! Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!